Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Escrita en 1886, es la obra cumbre de Doña Emilia y forma un díptico con la madre naturaleza, que les contaremos esta temporada, seguro. Emilia Pardo Bazán era una mujer interesantísima, moderna, rompedora, inteligente. Colaboró con revistas y periódicos, redactó ensayos, artículos, crónicas de viaje, cuentos y novelas en una carrera literaria realmente prolífica, hasta que murió en 1921. Estuvo muy en contacto con el crausismo por medio de Francisco Giner de los Ríos e impulsó en España el naturalismo francés. La novela, Los pazos de Ulloa, es un disfrute de principio a fin. Te mete en sus paisajes y en sus descripciones y en sus personajes y te cuesta salir. Es muy hipnótica, no es una obra que te pueda dejar indiferente. Para nosotros es una apuesta arriesgada siempre contársela, sabiendo que dejamos cosas fuera, tratando de contarles la esencia y por eso nos gusta pensar que les animamos a su lectura también. Vamos allá. Por más que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con todas sus fuerzas a la única rienda de cordero y susurrando palabrillas calmantes y mansas, el peludo rocín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que desencuadernaba los intestinos cuando no a trancos desigualísimos de loco galope. Así empiezan los pazos de Ulloa, con Julián Álvarez, el nuevo capellán, por caminos casi salvajes, a lomos de una mula y dudando si va en la buena dirección. Va preguntando a todo el que se cruza, que no es mucha gente, y todos le van dando vagas indicaciones, muy a la gallega, hasta que oye dos tiros y cuando ya cree que le van a matar ve a unos cazadores. Son Primitivo, el guardés, la mano derecha del marqués, el abad de Ulloa y el propio marqués. Julián viene de parte del tío del marqués para ayudarle en la administración y para decir misa. Era noche cerrada, sin luna, cuando desembocaron en el soto, tras el cual se elevaba la ancha mole de los pasos de Ulloa. No consentía la oscuridad distinguir más que sus imponentes proporciones, escondiéndose las líneas y detalles en la negrura del ambiente. Ninguna luz brillaba en el vasto edificio y la gran puerta central parecía cerrada a piedra y lodo. Dirigióse el marqués a un postigo lateral muy bajo, donde al punto apareció una mujer corpulenta alumbrando con un candil. Entran por la bodega y llegan a la cocina. Allí dormita una vieja desgreñada, que sale casi corriendo cuando les ve. Y una chica joven, Sabel, a la que el marqués abronca nada más llegar por no tener lista la cena. Y luego además la abronca por no dar de comer a los perros. Y los perros, que parecen entender, se ponen a ladrar. Entre ellos, mezclado, porque tiene la misma altura que los perros y el mismo color, hay un chaval de tres o cuatro años. Y el chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros, que convertidos en fieras por el primer impulso del hambre no saciada todavía, le miraban de reojo, regañando los dientes y exhalando ronquidos amenazadores. De pronto, la criatura, incitada por el tasajo que sobrenadaba en la cubeta de la perra chula, tendió la mano para cogerlo y la perra, torciendo la cabeza, lanzó una feroz dentellada, que por fortuna sólo alcanzó la manga del chico, obligándole a refugiarse más que deprisa, asustado y lloriqueando entre las hallas de la moza, ya ocupada en servir caldo a los racionales. Julián, que empezaba a descalzarse los guantes, se compadeció del chiquillo y bajándose le tomó en brazos, pudiendo ver que a pesar de la mugre, la roña, el miedo y el llanto, era el más hermoso angelote del mundo. El marqués le arrebata el niño a Julián, mira de malos modos por todos lados, a ver si encuentra un bocado de perro y luego le llama farsante. Y del tirón le da al niño un vaso de vino lleno y el niño se lo bebe de un trago. Julián se queda atónito, pero la cosa no acaba ahí, porque cuando empiezan a comer todos, un caldo espeso y harinoso, el marqués le da otro vaso hasta arriba y el abad otro. Y cuando Julián se levanta indignado, primitivo, le pone la botella a gallote en los labios al chaval y éste la vacía. Y al final, claro, cae completamente borracho y se lo tienen que llevar a la cama inconsciente. Sabel, por su parte, a medida que el banquete se prolongaba y el licor calentaba las cabezas, servía con familiaridad mayor, apoyándose en la mesa para reír algún chiste de los que hacían bajar los ojos a Julián, bisoño en materia de sobremesas de cazadores. Lo cierto es que Julián bajaba la vista, no tanto por lo que oía, como por no ver a Sabel, cuyo aspecto, desde el primer instante, le había desagradado de extraño modo, a pesar o quizás a causa de que Sabel era un buen pedazo de lozanísima carne. Sus ojos azules, húmedos y sumisos, su color animado, su pelo castaño, que se rizaba en conchas paralelas y caía en dos trenzas hasta más abajo del talle, embellecían mucho a la muchacha. Cuando termina la cena, Sabel acompaña a Julián a su habitación. Este, después de rezar, se desnuda honestamente y se mete en la cama, y se queda dormido del tirón. El naturalismo es un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX en Francia, por oposición al romanticismo, y que se caracteriza por su carácter metódico determinista y por reflejar la parte más cruda y desagradable de la realidad. El naturalismo, desde el punto de vista literario, significa la culminación del realismo. Por un lado, el realismo reproduce con fidelidad lo real, la visión estable y objetiva del mundo, y obliga al narrador a ser imparcial, a no explicitar sus visiones personales. Por otro, se habla de naturalismo si estas opiniones son sustituidas por un método científico experimental, que demuestra que la vida humana es un fenómeno sociológico, de base fisiológica y regido por la herencia. Se despierta cuando el sol entra hasta dentro en la habitación, y entonces tiene la oportunidad de ver bien cómo es su habitación, y se da cuenta de la roña que hay. Miraba Julián las huellas de la incuria de su antecesor, y sin querer acusarle ni tratarle en sus adentros de cochino. El caso es que tanta porquería y rusticidad le infundían grandes deseos de primor y limpieza, una aspiración a la pulcritud en la vida como a la pureza en el alma. Julián pertenecía a la falange de los pacatos, que tienen la virtud espantadiza, con repulgos de monja y pudores de doncella intacta. Cogió fama de seminarista pollo, máxime cuando averiguaron que se lavaba mucho manos y cara. En efecto, era así, y a no mediar ciertas ideas de devota pudicia, él extendería las abluciones frecuentes al resto del cuerpo, que procuraba traer lo más aseado posible. Pero pronto se da cuenta de que en los pazos de lavarse poco. No hay ni dónde, ni jarra, ni toalla, ni jabón, ni cubo. Eso sí, el paisaje es maravilloso, y Julián lo disfruta mirando por la ventana, hasta que oye pasos y entra en tromba en su habitación Sabel, que le trae el desayuno. Julián le dice que quiere dar misa antes de desayunar, y Sabel le dice que la llave de la capilla la tiene el abad de Ulloa, y aún estará durmiendo. Julián le pide a Sabel que limpie un poco la habitación, y a ella le parece raro, y luego le pregunta por el niño, y ella contesta que ya anda corriendo por el campo. No debe consentir que le emborrachen al chiquillo, es un vicio muy feo, hasta en los grandes, cuanto más en un inocente así. ¿Para qué le aguanta a Primitivo que le dé tanta bebida? Es obligación de usted el impedirlo. Sabel fijaba pesadamente en Julián sus azules pupilas, siendo imposible discernir en ellas el menor relámpago de inteligencia o de convencimiento. Al fin articuló con pausa. ¿Yo qué quiere que haga? ¿No me voy a reponer contra mi señor padre? Julián cayó un momento, atónito, de modo que quien había embriagado a la criatura era su propio abuelo. Julián sale de su habitación en busca del marqués, y va viendo que la casa está hecha polvo, descuidada. El estanque está semi derruido, parece una charca fangosa, todo lleno de maleza. Por allí se encuentra al marqués y se van a visitar el huerto. El señorito le enseña al capellán algunos conceptos del campo, pero Julián la verdad es que no entiende nada. Se van a la casa, pasan por distintas habitaciones, hasta que llegan a una especie de despacho, que está absolutamente hecho polvo. Es el archivo de la casa. La verdad era que el archivo había producido en el alma de Julián la misma impresión que toda la casa, la de una ruina. Ruina vasta y amenazadora, que representaba algo grande en lo pasado, pero en la actualidad se desmoronaba a toda prisa. Era esto en Julián aprensión no razonada, que se transformaría en convicción si conociese bien algunos antecedentes de familia del marqués. Porque el marqués de Ulloa, auténtico y legal, que además era duque de algo, se paseaba en ese momento tranquilamente por la castellana, mientras que Julián arreglaba el archivo sin sospechar que un pariente suyo, en un rincón de Galicia, disfrutaba su título de nobleza. Pero los aldeanos siempre han llamado marqueses a los dueños de esa gran huronera. Además allí, quien manda de verdad es primitivo. Dice Luisa Castro que los pazos de Ulloa nos presenta un mundo de corrupción en que los criados dominan a sus amos. ¿Tenía esto alguna correspondencia realista en la Galicia de finales del siglo XIX? Parece absurdo pensar que así fuera, un mundo al revés, en el que los criados dominaran a sus amos. Pero Emilia Pardo Bazán trataba con su pluma de investigar en los vicios y costumbres de la sociedad a través de las metáforas más que de los retratos. Don Pedro de Moscoso, ese noble ignorante y agreste que se abandona a la ambición de los lugareños y desatiende su autoridad, es la metáfora del hombre manipulado por los instintos de la barbarie, rollendo los cimientos de la civilización y esta ilustrada arrogante que es Emilia Pardo Bazán sabe a quién se dirige cuando escribe, a los amos y no a los criados, es decir, a los que ocupan un puesto dominante en la sociedad. Corría entre tanto el invierno y el capellán se habituaba a la vida campestre. El aire vivo y puro le abría el apetito. No sentía ya las efusiones de devoción que al principio, y sí una especie de caridad humana que le llevaba a interesarse en lo que veía a su alrededor, especialmente los niños y los irracionales, con quienes desahogaba su instintiva ternura. Aumentábase su compasión hacia Perucho, el rapaz embriagado por su propio abuelo. Le dolía verle revolcarse constantemente en el lodo del patio, pasarse el día hundido en el estiércol de las cuadras, jugando con los becerros, mamando del pezón de las vacas leche caliente o durmiendo en el herbal, entre la hierba destinada al pienso de la bórrica. Y decide enseñarle algunas cosas, el abecedario, la doctrina y los números. Pero es imposible, se le escapa, no atiende. La cocina, además, en tiempos de frío, se convierte en lugar de tertulia de las mujeres. Y allí la reina es Sabel. Julián se siente cada vez más incómodo a su lado. Sabel sube cada vez con más descaro a su habitación y se queda allí arreglando cosas sin que Julián se atreva a echarla. Una mañana entró Sabel a la hora de costumbre, con las jarras de agua para las abluciones del presbítero, que al recibirlas no pudo menos de reparar en una rápida ojeada. Como la moza venía en justillo y en aguas, con la camisa entreabierta, el pelo destrenzado y descalzos un pie y pierna blanquísimos, pues Sabel, que se calzaba siempre y no hacía más que la labor de la cocina, y esa con mucha ayuda de criadas de campo y comadres, no tenía la piel curtida ni deformados los miembros. Julián retrocedió y la jarra tembló en su mano, vertiéndose un chorro de agua por el piso. ¡Cúbrase usted, mujer! murmuró con voz sofocada por la vergüenza. ¡No me traiga nunca el agua cuando esté así! ¡Ese no es modo de presentarse a la gente! Desde entonces, Julián se aleja de Sabel como de un animal dañino e impúdico. Y la gota que colma el vaso sucede un día que Sabel intenta seducirle de una forma torpe. Pide que nunca más se acerque a él, ni por supuesto le suba nada a su habitación. Y desde entonces nadie le hace caso. Se tiene hasta que arreglar en la habitación e incluso primitivo le mira de forma extraña. Julián tiene la sensación de que sobra en los pazos. Entonces intenta acercarse a algún párroco de las inmediaciones y el más cercano es el de Naya, que le invita a ir el Día del Patrón, a las fiestas. Por ser nuevo en el país y haber rehusado siempre quedarse a comer en las fiestas, era blanco de todas las miradas. Y la mesa estaba imponente. La rodeaban unos quince curas y sobre ocho seglares, entre ellos el médico, notario y juez de cebre, el señorito de Limioso, el sobrino del cura de Boan y el famosísimo cacique, conocido por el apodo de Barbacana, que apoyándose en el partido moderado a la sazón en el poder, imperaba en el distrito y llevaba casi anulada la influencia de su rival, el cacique Trampeta, protegido por los unionistas y mal visto por el clero. Cuando Julián le cuenta sus problemas con Sabel al abad de Naya, éste le deja caer que Sabel, aunque se lo pasa bien en las fiestas con la gente de su clase, es la amante del marqués y que el niño, el pequeño perucho, es hijo de ambos. Julián se indigna y el abad se ríe a carcajadas porque dice que debe ser la única persona que no lo sabe y un inocente además por vivir en los pazos y no darse cuenta. A Julián le preocupa estar autorizando un amancebamiento sólo con su presencia. Volvía Julián preocupado a la casa solariega, acusándose de excesiva simplicidad por no haber reparado en cosas de tanto bulto. Él era sencillo como la paloma, sólo que en este pícaro mundo también se necesita ser cauto como la serpiente. Ya no podía continuar en los pazos. Siguió andando, guiado por el ladrido lejano de los perros. Ya divisaba próxima la vasta mole de los pazos. El postigo debía de estar abierto. Julián distaba de él unos cuantos pasos, no más, cuando oyó dos o tres gritos que le helaron la sangre. Clamores inarticulados, como de alimaña herida, a los cuales se unía el desconsolado llanto de un niño. Julián entra corriendo y ve a Sabel tirada en el suelo, aullando, mientras don Pedro, el marqués, le está dando una paliza a culatazos, enrabietado. Perucho está llorando al lado de ellos. Julián se interpone mientras llama voces al marqués. Don Pedro se queda quieto, con la escopeta empuñada por el cañón, jadeante, líbido de ira, los labios y las manos agitados por temblores horribles. Sólo insulta a Sabel, la llama perra, y luego le dice que le sirva la cena. Sabel se incorpora, aún está vestida con el traje de fiesta. La cena he dicho, repitió brutalmente don Pedro. Sin contestar, pero no sin gemir, dirigióse la muchacha hacia el rincón donde hipaba el niño, y le tomó en brazos, apretándole mucho. El angelote seguía llorando a moco y baba. Don Pedro se acercó entonces, y mudando de tono, preguntó. ¿Qué es eso? ¿Tiene algo perucho? Pusole la mano en la frente y la sintió húmeda. Levantó la palma, era sangre. Desviando entonces los brazos, apretando los puños, soltó una blasfemia, que hubiera horrorizado más a Julián si no supiese, desde aquella tarde misma, que acaso tenía ante sí a un padre que acababa de herir a su hijo. Una faceta muy distintiva de esta obra es una reflexión de la represión de las mujeres. El protagonista las trata de forma sádica, y prefiere asfixiar la voz de las mujeres en una tortura física y psicológica. El egoísmo machista recurre a la atrocidad más brutal con el motivo de subyugar a las mujeres en las cadenas del hogar, para que puedan exprimir sus servicios de cuidos personales y mitigar sus pasiones sexuales. Por lo tanto, esta obra se puede considerar como un hito en suscitar el movimiento del feminismo en los finales del siglo XIX. Sabel dice que se va, que le haga la cena a otra. Se pone a llorar amargamente, pero en ese momento aparece Primitivo. Sabel deja de llorar y baja la cabeza. Su padre le dice que haga la cena, y ella le obedece sin rechistar. Primitivo ordena a la vieja de las greñas blancas que ayude a Sabel, y luego se dirige hacia el marqués y le coge la escopeta respetuosamente. Julián aprovecha el momento para llevarse fuera al marqués y hablarle. Don Pedro está celoso porque ha visto a Sabel acompañada del gaitero, y entonces Julián le pregunta si le vale la pena todo eso. Estar con una mujer inferior de clase y en pecado. Una bribona desorejada que es lo peor, exclamó el marqués después de un rato de silencio. Oiga usted, añadió arrimándose a un castaño. A esa mujer, a Primitivo, a la condenada bruja de la Sabia, con sus hijas y nietas, a toda esa gavilla que hace de mi casa merienda de negros, a la aldea entera que los encubre, era preciso cogerlos así. Y agarraba una rama del castaño, triturándola en menudos fragmentos. Y deshacerlos. Me están saqueando, me comen vivo. Y cuando pienso en que esa tunanta me aborrece y se va de mejor gana con cualquier gañán de los que acuden descalzos a alquilarse para majar el centeno, tengo mientes de aplastarle los sesos como a una víbora. Entonces Julián le propone que la eche a la calle y se acabó. Pero don Pedro le dice que es un inocente, que Primitivo controla toda la zona y que todo el pueblo se echaría contra él y no encontraría a nadie para servir en la casa ni para llevar la finca. Dice que le están robando manos llenas, pero que está en sus manos, que no puede hacer nada, que está en manos de Primitivo. Y entonces Julián le dice que por qué no sale del pueblo y se busca una señorita buena y honrada para casarse con ella. Y el marqués le dice que lo ha pensado mil veces. Y también tener un hijo que continúe el nombre de la casa. Pero a la mañana siguiente... ¿Quién había de conocer a don Pedro tan metamorfoseado como venía? Afitado también, aunque sin detrimento de su barba, que brillaba, suavizada por el aceite de olor, trascendiendo a jabón y a ropa limpia, vestido con traje de mezclilla, chaleco de piqué blanco, hongo azul y al brazo un abrigo, parecía el señor de Ulloa, otro hombre nuevo y diferente, con veinte grados más de educación y cultura que el antiguo. De golpe lo comprendió todo Julián y la sangre le dio gozoso vuelco. Tiene usted que acompañarme a Santiago y necesitamos llegar a Cebre antes de mediodía. Voy a dar una sorpresa al tío Manolo y a conocer a las primas, que solo las he visto cuando eran unas mocosas. Se van a pie por el camino hacia Cebre, a coger el coche hacia Santiago. Primitivo, que siempre le acompaña, decide quedarse ese día. Isabel no hace ni un gesto de despedida. Julián se despide de Perucho y se van. Como ya dos veces había repicado la campanilla y los criados no llevaban trazas de abrir, las señoritas del alaje, suponiendo que a horas tan tempranas no vendría nadie de cumplido, bajaron en persona y en grupo a abrir la puerta, sin peinar, de bata y chinelas, hechas unas fachas. Así es que se quedaron voladas al encontrarse con un arrogante mozo que les decía campechanamente, a que nadie me conoce aquí. Sintieron impulsos de echar a correr, pero la tercera, la menos linda de todas, frisando al parecer en los veinte años, murmuró, de fijo que es el primo Perucho Moscoso. Aparece entonces el señor del alaje, tío de don Pedro, y se abrazan. Julián se ha quedado en segundo plano. Y entonces saluda don Pedro a sus primas, Rita, la mayor, una mujer muy guapa, Manolita, Carmen y Nucha, que en realidad se llama Marcelina, la pequeña, muy delgada y de aspecto enfermizo. Está claro, desde el principio, que el tío estaría encantado de que el sobrino pasase a ser yerno. Fue la comida alegre en extremo. Rápidamente se había establecido entre don Pedro y las señoritas del alaje el género de familiaridad inherente al parentesco en grado prohibido, pero dispensable. Familiaridad que se diferencia de la fraternal, en que la sazona y condimenta un picante polvito de hostilidad germen de graciosas y galantes escaramuzas. Cruzábase en la mesa vivo tiroteo de bromas, equívocos, piropos, que entre los dos sexos suelen preludiar a más serios combates. Entre las chicas y don Pedro hay desde el principio muy buen rollo. Se hacen bromas, se ríen, se llevan al primo de paseo por Santiago, aunque don Pedro no aprecia mucho las bellezas de la ciudad. Julián se ha criado en esa casa con las chicas y se mantiene en un segundo plano, observando. Duerme en la habitación de al lado del marqués y por la noche don Pedro entra a charlar a veces con él e intercambian confidencias. Don Pedro le va contando cuál le gusta más. No lograba el marqués vencer la irritante atracción que le llevaba hacia Rita. Y con todo, al crecer el imperio que ejercía en sus sentidos, la prima mayor, se fortalecía también la especie de desconfianza instintiva que infunden al campesino las hembras ciudadanas, cuyo refinamiento y coquetería suele confundir con la depravación. No hería su amor propio ser dominado por Primitivo y vendido groseramente por Sabel en su madriguera de los pazos, pero sí que le torease en Compostela su artificiosa primilla. Entendía don Pedro el honor conyugal a la manera calderoniana, española neta, indulgentísima para el esposo e implacable para la esposa. Y así está más de un mes don Pedro, conociendo a las primas, preguntando a sus pocos conocidos en Santiago, hablando con Julián y calculando también la operación económica que supone casarse con una de sus primas, que supone más o menos quedarse con toda la casa del alaje. Y al final, una tarde, entra en el despacho de su tío con la solución. Y para el tío es como un escopetazo, porque don Pedro escoge a la lucha. ¡Ah! Y qué marejada hubo en casa del alaje por espacio de una quincena. Entrevistas con el padre, cuchicheos de las hermanas entre sí, trasnochadas y madrugonas, batir de puertas, lloreras escondidas, que denunciaban ojos como puños, trastornos en las horas de comer, conferencias con amigos sesudos, curiosidades de dueña oficiosa que apaga el ruido de su pisar para sorprender, al abrigo de una cortina, todas las dramáticas menudencias que acompañan a un grave suceso doméstico. Se casan cuando llega la dispensa pontificia, a finales de agosto, al anochecer, en una parroquia solitaria, con la novia vestida con un rico groho negro, mantilla de blonda y aderezo de brillantes. El padre está verdaderamente conmovido, y más cuando acompaña a su hija a la cámara anuncial. Allí, Nucha se queda sola, asustada, y se pone a rezar, hasta que oye por el pasillo el sonido firme de las botas de su marido. Quedaban migajas, no muy añejas aún, del pan de la boda, cuando don Pedro celebró con Julián una conferencia, conviniendo ambos en lo urgente de que el capellán se adelantase a salir a los pazos para adoptar varias precauciones indispensables y civilizar algo la uronera, mientras no iban a vivirla sus dueños. Julián aceptó la comisión, y entonces el señorito mostró remordimiento o escrúpulos de habersela encomendado. Mire usted, advirtió, que allí se necesitan muchas agallas. Primitivo es hombre de malos hígados, capaz de darle a usted cinco vueltas. Así que un poco inquieto, Julián vuelve a los pazos. Una parte de la crítica establece como protagonista de la novela que nos ocupa el paisaje bárbaro, la naturaleza en sí, del mismo modo que Betusta puede interpretarse como el protagonista-antagonista colectivo en la regenta. Pero otra parte de la crítica coloca a don Julián en el centro del relato, y explica la obra como una novela de aprendizaje. El eclesiástico inocente pero brioso de los inicios de la novela sufre un proceso de desencantamiento y desesperación. La tortura y el patetismo que observa y soporta provocan una evolución en su personalidad que acaba siendo encrespada y grave. Primitivo le espera en cebre y hacen juntos la jornada de regreso. Y se muestra tan sumiso y respetuoso que Julián cree, inocente, que ha cambiado. Encuentra a Sabel en el mismo sitio, pero sin su coro de viejas. Todo está en orden, hasta el punto de que Julián se empieza a sentir incómodo. Y para colmo, durante la cena, Primitivo le pone al día de todo lo que ha pasado en mes y medio, como si le diera cuentas. Julián le avisa, eso sí, que los señores traerán cocinera de Santiago. Y Primitivo le cuenta que Sabel se quiere casar con el gaitero de Naya y que se va a ir. Pasaron días siempre bonancibles. Proseguía Sabel mansa, Primitivo complaciente, perucho invisible. La cocina desierta. Solo notaba Julián cierta resistencia pasiva en lo tocante al gobierno de los estados y hacienda del marqués. En este terreno le fue absolutamente imposible adelantar una pulgada. Primitivo sostenía su posición de verdadero administrador, apoderado y entre bastidores autócrata. El influjo que ejercía el cazador en el circuito de los pazos iba haciéndose extensivo a toda la comarca. A menudo venían a conferenciar con el mayordomo en actitud respetuosa y servil. En cuatro leguas a la redonda no se movía una paja sin intervención ni aquiescencia de Primitivo. Pero eso sí, Sabel no se va. Y es verdad que el gaitero viene a verla porque Julián les pilla una noche en El Pajar. Julián empieza a dudar y se va un día a hablar con el abad de Naya para pedirle consejo, como siempre. Pero esta vez le encuentra alterado por los acontecimientos políticos. La marina se ha sublevado, echando del trono a la reina, y ésta se encuentra en Francia. En la zona eso se traduce en que Barbacana está en horas bajas y que su eterno adversario, Trampeta, amigo de los unionistas, es quien tiene más poder. Transcurrido algún tiempo de vida familiar con suegro y cuñadas, don Pedro echó de menos su huronera. No se acostumbraba a la metrópoli arzobispal. Ahogábanle las altas tapias verdosas, los soportales angostos, los edificios del obrego zaguán y escalera sombría, que le parecían calabozos y mazmorras. Fastidiábale vivir allí, donde tres gotas de lluvia meten en casa a todo el mundo y engendran instantáneamente una triste vegetación de hongos de seda, de enormes paraguas. Le incomodaba la perenne sinfonía de la lluvia, que se deslizaba por los canalones abajo, o riteñía en los charcos causados por la depresión de las baldosas. El tío había intentado descortezar al sobrino, pero lo único que había conseguido era recrudecer su soberbia. En realidad, lo que quería el señor del alaje es que don Pedro se quedara a vivir en Santiago y que solo visitara de vez en cuando los pazos. Pero no lo consigue, ni de lejos, porque a finales de marzo toman un coche para cebre de madrugada. Nucha va triste y eso molesta a su marido. Delante de la posada aguardaban Primitivo y Julián. Aquel con su cara de metal, enigmática y dura. Este, con el rostro dilatado, por afectuosísima sonrisa. Nucha le saludó con no menor cordialidad. Bajaron los equipajes y Primitivo se adelantó, trayendo a don Pedro su lúcida y viva yegua castaña. Iba este a montar cuando reparó en la cabalgadura que estaba dispuesta para Nucha. Y era una mula alta, maligna y tozuda, arreada con aparejo redondo, de esos que por formar en el centro una especie de comba, más parecen hechos para despedir al jinete que para sustentarle. Está claro que es una maldad de Primitivo. Nucha duda si subirse o no, pero de pronto se abraza a su marido y le dice una cosa en un murmullo muy cerca del oído. Al marqués se le cambia la cara. Está feliz, abraza a su mujer con amorosa protección y le dice a gritos a Primitivo que consiga una pollina mansa, como sea. Nucha está embarazada. Y al fin arrancan hacia los pazos. Y Pedro aprovecha para ir hablando con Julián, que le cuenta que al final nada ha cambiado. El marqués le dice que Primitivo le ha engañado y que Sabel no se va porque Primitivo no quiere. Señorito, acierta usted de medio a medio. No hay forma de conseguir nada aquí si Primitivo se opone. Tenía usted razón cuando me lo aseguraba el año pasado. Y de algún tiempo acá parece que aún le tienen mayor respeto, por no decir miedo. Desde que se armó la revolución y andan agitadas las cosas políticas y cada día recibimos una noticia gorda, creo que Primitivo se mezcla en esos enredos y recluta satélites en el país. La vida sigue y Nucha va adaptándose poco a poco a los pazos. Eso sí, la que no lo hace es la cocinera que han traído de Santiago que una mañana decide regresar. Así que Sabel vuelve a hacerse cargo de la cocina. Nucha lleva la casa con carácter y controla todo lo que se hace. Y así se da cuenta de que por muchas gallinas que haya, nunca hay huevos. Así que empieza a vigilar el corral. Un día que acudió más dirigente al cacareo del ator, divisó agazapado en el fondo del gallinero, escondiéndose como un ratoncillo a un rapaz de pocos años. Solo asomaban entre la paja de la anidadura sus descalzos pies. Nucha tiró de ellos y salió el cuerpo y tras del cuerpo las manos, en las cuales venía ya el plato que apetecía el ama de casa, pues los huevos que el chico acababa de ocultar se le habían roto con la prisa y la tortilla estaba allí medio hecha, cascada por lo menos. Y así descubre Nucha la existencia de Perucho. Pregunta quién es y Julián le dice que es el hijo de Sabel. Nucha pregunta si está casada y Julián le dice que no. Y cuando pregunta el nombre del chaval le sorprende que se llame con su marido, pero piensa que es porque es su ahijado. Julián no lo niega. A Nucha le encanta Perucho, le parece una belleza y lo primero que hace es lavarle entero y buscarle ropa para que no vaya todo el día desastrado y descalzo. Y le hace prometer a Julián que le dará clases de nuevo. No podía decirse que Nucha hubiese engruesado, pero sus formas se llenaban, volviéndose suaves curvas, lo que antes eran ángulos y planicies. Sus mejillas se sonrosaban, aunque le velaba frente y sienes esa ligera nube oscura conocida por Paño. Su pelo negro parecía más brillante y copioso, sus ojos menos vagos y más húmedos, su boca más fresca y roja. Su voz se había timbrado con notas graves. Don Pedro se porta muy bien con Nucha. Olvida sus acostumbradas correrías por montes y riscos y la saca todas las tardes de paseo por los pazos de Ulloa. Se muestra hasta galante a veces, trayéndole flores. Y al fin, una noche, Nucha se pone de parto. Primitivo es el encargado de ir a buscar al médico, pero el médico no llega y pasa la noche entera. El médico no aparece hasta por la mañana, pero aún queda mucho. Don Pedro va a buscar a una matrona a un pueblo cercano y al final, el médico decide operar a Nucha y sacar al bebé. Es una niña. Largos días estuvo Nucha detenida ante esas lóbregas puertas que llaman de la muerte, con un pie en el umbral, como diciendo ¿Entraré? ¿No entraré? Empujabanla hacia adentro las horribles torturas físicas que habían sacudido sus nervios, la fiebre devoradora que trastornó su cerebro al invadir su pecho, la ola de la leche inútil, el desconsuelo de no poder ofrecer a su niña aquel licor que la ahogaba, la extenuación de su ser, del cual la vida huía gota a gota sin que atajarla fuese posible. Pero la solicitaban hacia afuera la juventud, el ansia de existir que estimula a todo organismo, la ciencia del gran higienista, juncal, y particularmente una manita pequeña, coloradilla, blanda, un puñito cerrado que asomaba entre los encajes de una chambra y los dobleces de un mantón. Han pasado 40 años de la publicación de Cumbres Borrascosas de Milibronte cuando doña Emilia Pardo Bazán escribe esta novela que planteando un conflicto, el de alguien que llega de la ciudad y debe alojarse en un pazo decadente, en medio del monte, con sus propias reglas siniestras. Esta potencia arrasadora de lo primitivo frente a lo civilizado la cultivó Valle Inclán en toda su producción posmodernista y la convirtió Cela en tremendismo a través de su Pascual Duarte y Torrente Ballester la tradujo en su inolvidable Los gozos y las sombras. Los tres beben de Emilia Pardo Bazán de la misma manera que ya bebe de los novelistas franceses e ingleses de su época. No es poca la importancia de esta novelista que a finales del siglo XIX nos sirve en bandeja una de las preocupaciones dominantes de los escritores del siglo XX. El conflicto entre cultura e instinto y el interrogante eterno de si ambas cosas no serán lo mismo. Van pasando los meses y todo va volviendo al lugar que antes ocupaba. El marqués ha vuelto a cazar y no aparece apenas por casa. Sabel vuelve a reunir a su alrededor a su coro de viejas en la cocina y una mañana, mientras Julián espera el chocolate para desayunar, se pone a buscar a Sabel que no está en su habitación y la ve salir del despacho donde duerme el marqués desde hace mucho, desgreñada y recién despierta. Lo único que alegra a Julián es la niña. Verla cada día crecer es una monada. Nada aconteció aquel día que lo diferenciase de los demás, pues allí la única variante solía ser el mayor o menor número de veces que mamaba la chiquitilla o la cantidad de pañales puestos a secar. Sin embargo, en tan pacífico interior veía el capellán desarrollarse un drama mudo y terrible. Ya se explicaba perfectamente las melancolías, los suspiros ahogados de nucha. Y mirándole a la cara y viéndola tan consumida con el color macilento, los ojos mayores y más vagos, la hermosa boca contraída siempre, menos cuando sonreía su hija, calculaba que la señorita, por fuerza, debía de saberlo todo y una lástima profunda le inundaba el alma. Reprendióse a sí mismo por haber pensado siquiera en marcharse. Si la señorita necesitaba un amigo, un defensor, ¿en quién lo encontraría más que en él? Y lo necesitaría de fijo. Julián tiene la sensación de que todos conspiran contra nucha. Ella está triste, abatida, como si los muros de la casa se hubiesen hecho más anchos con el invierno. Todo la asusta. Un día, ve una araña enorme y sus gritos despiertan a toda la casa. Cuando Julián acude y ve al marqués con un arma en la mano y a nucha chillando, se teme lo peor. Pero es que, Julián también tiene sus miedos. Incluso un día le obligan a ir a cazar y piensa que se lo van a cargar allí en medio del monte. En el corazón de la tierna heredera de los suyoas tenía el capellán desde hacía algún tiempo un rival completamente feliz y victorioso, Perucho. Le bastó presentarse para triunfar. Entró un día en la punta de los pies y sin ser sentido fue arrimándose a la cuna. Nucha le ofrecía de cuando en cuando golosinas y calderilla y el rapaz, como suele suceder a las fieras domesticadas, contrajo excesiva familiaridad y apego y costaba trabajo echarle de allí, encontrándosele por todas partes donde menos se pensaba a manera de gatito pequeño viciado en el mimo y la compañía. A Perucho le encanta la niña, le fabrica juguetes y siempre va a verla y ella sonríe cada vez que le ve. Incluso, cuando empiezan a salirle los dientes, Perucho es el único que la calma. A Julián se le hace un nudo en el estómago cada vez que los ve juntos y más cuando se da cuenta de que Nucha le trata casi como a otro hijo. Un día, Julián entra en la habitación de Nucha y ve una escena enternecedora. Perucho y la niña están en la bañera. Perucho tienen brazos a la niña, que veracía feliz. Nucha está en cuclillas, vigilando al grupo. Y entonces, Nucha dice una frase normal, sin pensar tal vez, y se desencadena todo. Ahí los tiene usted en sus glorias. ¿No parecen un par de esbanitos? Al pronunciar sin intención la frase, Nucha desde el suelo alzaba la mirada hacia Julián. La descomposición de la de éste fue tan instantánea, tan reveladora, tan elocuente, tan profunda, que la señora de Moscoso, apoyándose en una mano, se hirguió de pronto quedándose en pie frente a él. En aquel rostro consumido por la larga enfermedad y bajo cuya piel fina se traslucía la ramificación venosa en aquellos ojos vagos de ancha pupila y córnea húmeda cercados de azulada ojera, vio Julián encenderse y fulgurar tras las negras pestañas una luz horrible donde ardían la certeza, el asombro y el espanto. Cayó. No tuvo ánimos para pronunciar una sola frase, ni disimuló para componer sus facciones alteradas. Nucha se agacha y arranca a la niña de los brazos de Perucho. Ambos se ponen a llorar. Nucha entonces saca del agua de malos modos a Perucho y le empuja desnudo fuera de la habitación. Como vuelvas le dice te azoto. Perucho se queda en la puerta de la habitación, no entiende nada, no sabe qué ha hecho mal. Entonces Nucha se lo pregunta a Julián abiertamente. Pero Julián le dice que fue un desliz hace años y que ahora ella se va a casar con el gaitero. Nucha exige que se case y que se vaya ya. Poco después sufrió una metamorfosis el vivir entumecido y soñoliento de los pazos. Entró allí cierta hechicera más poderosa que la señora María la Sabia. La política, si tal nombre merece el enredijo de intrigas y miserias que en las aldeas lo recibe. Por todas partes cubre el manto de la política intereses egoístas y bastardos, apostasías y vilezas. En el campo ni aún por hipocresía o histrionismo se aparenta el menor propósito elevado y general. Las ideas no entran en juego sino solamente las personas y en el terreno más mezquino rencores, odios, rencillas, lucro miserable, vanidad microbiológica, un combate naval en una charca. El candidato de la Junta se retira y en su lugar Barbacana apoya a don Pedro. Lo que pone a mal traer a Trampeta. El marqués se siente halagado y se muestra cordial con un humor excelente. Se ocupa más de su hija y se dedica a rehabilitar la capilla de los pazos que está casi derruida con gran alegría de Julián. Mientras Nucha está cada vez más obsesionada con su hija de la que no se separa y empieza a temer en cuanto no la tiene cerca que se la vayan a robar. Cae en un decaimiento físico y moral lo que hoy llamaríamos depresión. Julián está muy preocupado. Un día está mirando a Nucha mientras arregla unas flores. Notó que caía sobre ellas una gota de agua gruesa, límpida, no procedente de la humedad del rocío que aún bañaba las hortensias. Y casi al tiempo mismo advirtió una cosa que le cuajó la sangre de horror. En las muñecas de la señora de Moscoso se percibía una señal circular, amoratada, oscura. Con lucidez repentina el capellán el capellán retrocedió dos años, escuchó de nuevo los quejidos de una mujer maltratada a culatazos, recordó la cocina, el hombre furioso, completamente fuera de sí, dejó caer las acras y tomó las manos de Nucha para convencerse de que en efecto existía la siniestra señal. Julián empieza a estar pendiente de Nucha a todas horas. La vigila, intenta verla a solas, que le cuente si es verdad lo que sospecha. Piensa en avisar al padre en Santiago, pero siempre decide esperar a que pasen las elecciones porque si don Pedro sale elegido tendrá que irse a Madrid y puede que eso cambie las cosas. Y todo indica que va a ser así, pero no, porque el día de las elecciones Trampeta cambia el puchero con los votos y el marqués pierde las elecciones. La persona en quien se notó mayor sentimiento por la pérdida de las elecciones fue Nucha. Desde la derrota se desmejoró más de lo que estaba y creció su abatimiento físico y moral. Apenas salía de su habitación donde vivía esclava de su niña, cosida ella día y noche. En la mesa, mientras comía poco y sin gana, guardaba silencio y a veces Julián, que no apartaba los ojos de la señorita, le veía mover los labios, cosa frecuente en las personas poseídas de una idea fija, que hablan para sí sin emitir la voz. Don Pedro, huraño como nunca, no se tomaba el trabajo de intentar un asomo de conversación, mascaba firme, bebía seco y tenía los ojos fijos en el plato, cuando no en las vigas del techo, jamás en sus comensales. Julián pide ayuda a don Pedro, le pide que llame al médico, pero el marqués no le hace ni caso. Busca la oportunidad de hablar a solas con Nucha y un día se quedan solos en la capilla después de misa. Entonces Nucha le confiesa que se quiere marchar con su niña, que quiere volverse con su padre. Nucha respira fatigosamente, Julián le pide prudencia y ella le dice que quieren matar a la niña, que tiene miedo. Julián piensa por un momento que se ha vuelto loca. En los pazos de Ulloa, lo urbano y lo rural se confrontan como dos espacios antagónicos, dos universos que no se encuentran nunca y los personajes que transitan por ellos solo sobreviven si están en el sitio que les corresponde. Más que de nuestro tiempo somos criaturas de nuestro lugar, parece querernos decir Emilia Pardo Bazán. El lugar como factor determinante en la vida de las gentes, como demarcación espiritual. Esta es una novela que deberían leerse todos los arquitectos y urbanistas, todas las amas de casa y todos los políticos de provincias y de capital. Hay en ella un reflejo distorsionado pero muy veraz de lo que nunca debiera de ser una sociedad. Los pazos de Ulloa plantea una especie de idealismo al revés. Al llegar aquí la narración es preciso acudir para completarla a las reminiscencias que grabaron para siempre en la imaginación del lindo rapazuelo hijo de Sabel los sucesos de la memorable mañana en que por última vez ayudó a misa al bonachón de don Julián el cual por más señas solía darle dos cuartos una vez acabado el oficio divino. El primer recuerdo que Perucho conserva es que al salir de la capilla quedose muy triste arrimado a la puerta porque aquel día el capellán no le había dado cosa alguna chupándose el dedo y en actitud meditabunda permaneció unos instantes hasta que la misma falta de los dos cuartos acostumbrados le descubrió un rayo de luz su abuelo le había prometido otros dos si le avisaba cuando la señora se quedase en la capilla después de oír de la misa Perucho entonces se va a buscar a su abuelo para cobrar sus dos cuartos le ve salir sin su escopeta y eso le extraña pero cuando llega a él le cuenta que Nucha está en la capilla a solas con Julián y Primitivo le dice que vaya corriendo a contarle lo mismo al marqués y que le dará cuatro cuartos Perucho sale corriendo encuentra al marqués se lo cuenta y vuelve a por su abuelo y a por sus cuatro cuartos por el camino Perucho descubre a un hombre agazapado escondido al lado del camino y se queda quieto el niño entonces vio una cosa terrible una cosa que recordó años después y aún toda su vida el hombre emboscado se incorporaba con su único ojo centelleante y fiero se echaba la cara a la formidable tercerola negra se oía un espantoso trueno voz de la bocaza negra flotaba un borrón de humo que el aire disipó instantáneamente y al través de sus últimos tules grises el abuelo giraba sobre sí mismo como una peonza y caía boca abajo mordiendo sin duda en suprema convulsión la hierba y el lodo del camino Perucho se queda quieto aterrorizado y luego sale corriendo hacia la capilla de nuevo buscando resguardarse pero aquel día todo es una locura cuando llega a la capilla se encuentra con una escena que no entiende la señorita está recostada en el altar pálida como una muerta temblando delante de ella el marqués grita como un loco el capellán Julián tiene las manos cruzadas y solo niega con cara de espanto Perucho oye insultos no entiende el alboroto y no es de extrañar porque primitivo ha metido en la cabeza del marqués que Julián y Nucha son amantes y don Pedro cree haberlos pillado Perucho piensa por la violencia de la escena que el marqués va a matar a Nucha y entonces supone que luego matará a la niña se deslizó sin ser visto por la cocina y subió la escalera a escape llegado que hubo a las habitaciones altas residencia de los señores de tal manera supo amortiguar el ruido de sus pisadas que el oído más fino lo confundiría con el susurro del aire al agitar una cortina Perucho se coló en la habitación ocultándose tras del biombo vio a la niña dormida y a la ama de bruces sobre el lecho de Nucha roncando sordamente Perucho la tomó como quien toma un muñeco de cristal muy rompedizo y precioso sus palmas llenas de callos y sus brazos hechos a disparar certeras pedradas y a descargar puñetazos en el testud de los bueyes adquirieron de golpe delicadeza exquisita y la nené envuelta en el pañolón de calceta ni gruñó siquiera al trocar la cama por los brazos de su precoz raptor decide llevarla al horreo el lugar más seguro para Perucho allí la niña se despierta y Perucho le canta una canción la cuna y la mima en una escena maravillosamente tierna pero la niña no llega a escuchar el final de la canción porque aparece el ama que arranca a la niña de los brazos de Perucho que intenta defenderse y defenderla pero es imposible Perucho recuerda siempre que entonces se tiró al suelo entre las espigas y lloró desesperado tampoco Julián olvidará el día en que ocurrieron acontecimientos tan inesperados ni olvidará tampoco su partida precipitada sin dar tiempo a recoger el equipaje como ensilló con sus propias inexpertas manos la yegua como desplegando una maestría debida a la urgencia había montado espoleado salido a galope ejecutando todos estos actos mecánicamente cual entre sueños sin aguardar que se disipase el corto hervor de la sangre sin querer ver a la niña ni darle un beso porque comprendía estaba seguro de que si lo hiciese sería capaz de postrarse a los pies del señorito rogándole humildemente que le permitiese quedarse allí en los pazos aunque fuese de pastor de ganado o jornalero cuando llega cuando llega a santiago el arzobispo le envía a una parroquia apartadísima a una especie de destierro donde vivirá completamente alejado del mundo en el corazón de galicia no hay en toda ella ni en cuatro lenguas a la redonda una sola casa señorial los feligreses de julián son pobres pastores corrido medio año recibe una esquela una papeleta orlada de negro la lee sin entenderla al pronto después se entera bien del contenido y sin embargo no llora no da señal alguna de pena al contrario aquel día y los siguientes experimenta como un sentimiento de consuelo de bienestar y de alegría porque la señorita Anucha en el cielo estará desquitándose de lo sufrido en esta tierra miserable donde sólo martirios recoge un alma como la suya allí pasa 10 años hasta que recibe el ascenso la traslación a la parroquia de Ulloa una especie de desagravio del arzobispo la gran huronera desafiando el tiempo permanece tan pesada tan sombría tan adusta como siempre la iglesia es muy pobre la impresión es de melancolía y humedad detrás está el cementerio allí ve la tumba de primitivo y de pronto una mariposa blanca capta la atención de Julián que la sigue con la vista hasta que la mariposa se posa en un mezquino mausoleo arrinconado en la esquina de la tape allí descansaba Anucha la señorita Marcelina la santa la víctima la virgencita siempre cándida y celeste allí estaba sola abandonada vendida ultrajada calumniada con las muñecas heridas por mano brutal y el rostro marchito por la enfermedad el terror y el dolor pensando en esto cayó de hinojos abrió los brazos besó ardientemente la pared del nicho sollozando como un niño o mujer frotando las mejillas contra la fría superficie clavando las uñas en la cal hasta arrancarla pero de pronto oye risas Julián se levanta y ve que viene una pareja el muchacho el más guapo adolescente que puede soñar la fantasía la niña espigadita para sus once años igual que su madre a la misma edad pero con ojos más luminosos y mirada más firme solo una circunstancia le hizo dudar de si aquellos dos muchachos encantadores eran en realidad el bastardo y la heredera legítima de Moscoso mientras el hijo de Sabel vestía ropa de buen paño de hechura como entre aldeano acomodado y señorito la hija de Nucha cubierta con un traje de percal asad viejo llevaba los zapatos tan rotos que pudiere decirse que iba descalza y así les hemos contado los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán seguro que están ya deseando escuchar la madre naturaleza tendremos que esperar a esa segunda parte hemos seguido la edición de Alianza Editorial y hemos citado fragmentos de artículos de Luisa Castro y de Rubén Rojas Yedra ya saben que estamos en las redes en Instagram en Facebook y en Twitter y hoy quiero agradecer el apoyo de muchos de nuestros seguidores fieles que nos escuchan cada semana que nos escriben y que nos han sugerido algunos títulos interesantísimos que vamos a ir incorporando a nuestra lista gracias a Angie a Elena a Yolanda L a Magui a Javier Marco a José Moreno y sobre todo gracias a los TIPITIS es una pasada tenerlos al otro lado ya saben que pueden escuchar el programa en la página web de la cadena SER cadenaser.com y en nuestra aplicación la semana que viene nos volvemos a encontrar con Capitanes Intrépidos de Rudyard Kipling gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo de Mariano Revilla y la participación de Mariano Revilla y la participación de Mariano Revilla de Mariano Revilla de Mariano Revilla y la participación y la participación de Mariano Revilla 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 Gracias por ver el video.